Este martes se respiraba mejor en Santiago de Chile. O al menos eso consideran las autoridades de la capital al rebajar el nivel de alerta ambiental. La víspera habían decretado por primera vez en 16 años el estado de emergencia en plena celebración de la Copa América. Se paralizó al 40% del Parque Automotor de Santiago y a un millar de fuentes contaminantes. Los índices de polución se dieron levemente. La preemergencia obliga ahora a detener al 20% de los vehículos que circulan por la ciudad y unas 700 fuentes fijas y mantiene la recomendación de no hacer deporte en los colegios. Quienes no podrán zafar del ejercicio físico son los futbolistas de Chile y Uruguay, que el miércoles se enfrentarán en el Estadio Nacional de Santiago.